Bienvenidos muchos de vosotros por primera vez a la Escuela de Organización Industrial. Creo que está muy enfocado a la enseñanza de hoy, a una enseñanza diferenciadora, no tradicional, y que abarca aspectos un poco desde el punto de vista de tecnología, redes, pues un alcance más global enfocado en la enseñanza. En primer lugar, yo creo que todos encontrar más fácilmente un trabajo, pero aparte de eso, pues eso, adquirir más conocimientos en el área medioambiental y poder dedicarme a eso en el futuro. Y bueno, yo he terminado la carrera, he estado unos meses en la empresa, y aún así quiero tener una visión un poco más amplia del mundo empresarial, y la EOI tenía muy buenas referencias, y la verdad es que no dudé en decidir. He decidido estudiar en EOI porque después de valorar las opciones, tanto en públicas como en privadas, era de las universidades o escuelas que más completo tenía en la formación. Me parece una escuela interesante y aplicada a la empresa y con buena visión de futuro. Transmite imágenes muy de innovación, de juventud, de frescura. ¿De qué espero? Principalmente nuevos compañeros, nuevas ideas, gente de otras carreras sobre todo, y conseguir un equipo y socios para crear empresas y cosas nuevas para esta sociedad, digamos. Espero mejorar competencias. Espero saber dirigir. Yo pienso que es mucho más importante obtener, aparte de tu carrera, hacer un máster, un posgrado, lo que sea, porque te abre muchas más puertas. Espero salir preparada y encontrar un trabajo decente. Espero tener grandes capacidades y una gran adaptación al mundo real en cuanto al nivel empresarial. Partir de cero, empezar de cero, tener una buena base y unos buenos fundamentos empresariales para poder, espero que cuando salgamos de esta crisis, estar en una posición diferenciadora del resto de compañeros. Básicamente, intentar dar un paso más en mi formación y poder también alcanzar un paso superior en cuanto a trabajo, posibilidad de evolución en mi trabajo, más dirigido a la parte de gestión de proyectos. A priori, lo que es ser emprendedora, no es que lo tenga decidido, pero me pica. Digamos que lo veo como una oportunidad y también era uno de los focos importantes que se ofrecían en la EOI. Emprender y montar algún negocio, pero siempre teniendo en cuenta la parte internacional, porque a día de hoy es una parte muy importante. Entonces, por eso me gustaría también conocer otras culturas, otro tipo de visión para los negocios. Pues lo primero son ganas, los ganas de echarle muchas horas y tener capacidad también para ello, además de tener una gran capacidad para conseguir tus ideas y seguir y no desfallecer en ello. Bueno, si quiero aprovechar el espíritu emprendedor que emana la EOI, sí, sí, sí. Yo la verdad es que quería, bueno, no sé, a lo mejor dentro de un par de meses veo que no es posible, pero sí, mi idea era conocer los fundamentos de los rudimentos y cómo se mueve el mundo empresarial para poder, si no crear una empresa, por lo menos, saber cómo hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.